Y así se crearon los sombreros de Among Us. Maritza, ven rápido, no me hagas perder el tiempo a esta niña. Sí, señora. Necesito que acordemos cosas de Among Us para que todo sea perfecto. Eh, sí, ok, nos falta coordinar sombreros y mascotas. Ok, primero, mascotas, ¿qué me sugieres? Bueno, podría ser un perrito o un mini personaje. Ok, me gusta, métele también un extraterrestre. ¿Y qué me dices de los sombreros? Bueno, en ese caso pueden ser gorras, boinas, algo así. ¿Pero qué estás diciendo, niña? No quiero nada de eso, quiero algo diferente. ¿Algo como qué? Ay, me disculpa que interrumpa, voy a pasar a limpiar el baño rapidito. Como eso que lleva ella. Eso, esos van a ser los sombreros. Ponle un papel toalé, un tapón del que lleva ella en la mano y un queso. ¿Un queso? Sí, y un nido de pájaro con dos huevos también. ¿Cuáles son los sombreros? ¿Cuáles son los sombreros?